Hola citizens que tal, saludos desde el sistema Corel, en este nuevo vídeo vamos a estar haciendo un nuevo enfrentamiento de dos naves a las cuales deberás tenerle mucho respeto en caso de cruzártelas dentro del verso, pero no nos adentremos más y vamos a ponernos manos a la obra. En el último enfrentamiento que habíamos realizado, había sido el turno de enfrentar a dos magníficas naves de competición como lo son la Mix Razor y la Origin M50, antes de ellas y más relacionado con el enfrentamiento de hoy, había sido el turno de la siempre batalladora Super Hornet, frente a la letal navaja de Aegis Dynamic, hablamos del sabre. Hoy volvemos al rol de combate y estaremos enfrentando dos naves que fueron hechas para dar batalla donde y como sea. Una utilizada principalmente por los diferentes piratas, dispuestos siempre a romper la ley impuesta por el imperio y la otra un símbolo fiel del imperio que mantiene a raya a todo aquel que tenga intenciones de romper dichas leyes. Por lo que hoy enfrentaremos a la ágil, veloz e intrépida Drake Buchaner y su rival, será la estilizada, elegante y potente nave de Aegis Dynamic, hablamos de la Gladius. Solemos decir siempre que bueno, cada uno puede llegar a tener sus preferencias, ya sea en cuanto a una nave en cuestión o constructora, pero nos faltará quien se pregunte cuál de estas dos naves es mejor, cuál merece la pena, cuál justificará más su costo en este rol, tiene sentido pagar más por una que por la otra, cuál me va a ofrecer más beneficios, bueno como siempre vamos a intentar desvelarlo aquí, pero antes e insistiendo en lo que siempre decimos en esta serie de vídeos todos los valores que mostraremos son con componentes originales o de stock, como se suele decir sin ningún tipo de mejora, tal como recibiremos la nave y bien la compremos, vamos a analizar los siguientes puntos estadísticos, estructura general, valores de mercado, armamento y defensa, velocidad, maniobrabilidad, capacidad energética y poder de enfriamiento, interceptores, veloces, maniobrables y con un poder de fuego digno de respetar, la Drake Buchaner y la Gladius de Aegis Dynamic son naves dedicadas pura y exclusivamente al combate, enfrentadas hasta en su diseño, destacan ambas por ofrecer una respuesta rápida ante ataques que pueda sufrir la flota a manos de enemigos, ya sean estos piratas, mercenarios o por qué no, naves al mando de Vanduuls, tienen la ventaja gracias a su tamaño, el poder ser transportadas en naves como la Kraken o la Idris, entre otras por supuesto, para de esta manera brindar así un rápido despliegue desde su nave madre, llegando a los lugares más lejanos del verso gracias a estas, dado que por sí solas su rango de salto lógicamente es algo limitado. En cuanto a la Buchaner, bueno, Drake construyó al Buchaner pensando en un caza maniobrable para un solo piloto, construido expresa y puramente para combatir, con una amplia capacidad para variar su armamento, el poder moverse rápidamente ofreciendo fuego de apoyo a corto alcance y trabajando como escolta de largo alcance, capaz de custodiar otras naves de Drake, como puede ser la Cutlass o por qué no, la mercancía de una Caterpillar, pero al mismo tiempo dar cobertura de seguridad a naves que trafiquen información como la Herald, también de la constructora Drake. Para todo eso y más, fue pensada y construida la Buchaner, que siempre estará lista para enfrentarse cara a cara con cualquier otra nave de su clase y tamaño. Por su parte, la Gladius es un caza liviano que sirve en las filas del imperio desde el siglo XXVI, por lo que cuenta en su haber con muchos años de batallas a lo largo del verso. Con un diseño un poco anticuado, suele recibir actualizaciones permanentes para estar al día con la tecnología de sus competidores. La Gladius es una de las naves más queridas dentro del imperio, interceptor por naturaleza y una nave ideal para otorgarle la función de escolta o seguridad en nuestra flota. Comenzando a analizar la sección armamentística de estas dos hermosas naves, empezaremos hablando de la resistencia que nos ofrecerán. Aquí podemos observar que la nave de Aegis Dynamic, o sea la Gladius, hace una diferencia lógica e importante por sobre su competidora, llegando a alcanzar un 78% más de resistencia en su casco y gracias a sus generadores de escudos de clase militar, hablamos de los All-Stop, supera en un 50% a la Buchaner, donde hay que destacar que también influye aquí que los generadores de escudos de la nave de Drake sean de clase civil, en ambos casos son de grado 1. En tanto que el poder de fuego brindado por ambas naves, como hemos dicho, es digno de ser respetado, y en este apartado la Buchaner aventaja a la Gladius en un 45%. Si bien es cierto que la Gladius nos ofrece tres armas fijas de tamaño 3, la nave de Drake nos ofrecerá en su parte superior un cañón balístico de tamaño 4, sumado a dos armas láser de tamaño 3 en sus alas y otras dos de tamaño 1 situadas en el mismo sitio de tipo balísticas. Sin dudas, si tenemos que destacar una característica de la nave de Drake es su armamento, lo que le otorga, como dijimos antes, una superioridad en cuanto a los DPS por sobre la nave de Aegis Dynamic. Por su parte, respecto al poder que nos ofrecen ambas naves en cuanto a misiles, bueno, aquí la Gladius se distingue llegando a alcanzar un 65% más de daño con dichos misiles que su rival. Hay que destacar aquí que la Gladius logra esto dado que posee cuatro misiles de tamaño 2 y dos de tamaño 3 contra los cuatro misiles de tamaño 2 que posee la Buchaner. Pasando a la sección de maniobrabilidad, bueno, aquí la estadística nos va a mostrar que en el giro la Buchaner será apenas un 3% superior a la Gladius, en tanto que para el cabeceo van a poseer mismas estadísticas, haciendo que no haya diferencia entre ambas. En el Roll o Alabeo es donde lógicamente, gracias a su estructura, la Gladius sacará una ventaja apreciable llegando a obtener un 58% más que su rival y esto será muy favorable cuando debamos enfrentar situaciones en lugares donde precisemos obtener una mayor maniobrabilidad, ya sea enfrentando a enemigos o surcando los hermosos cañones de Daimon. Pasando a la sección de estructura general, veremos que ambas naves, casi como que se caía de maduro, son para un solo piloto. La masa de la Gladius será superior y esto podría hacernos el vuelo un poco más duro en lugares con una mayor atmósfera. El largo, la envergadura y el alto de las naves puede ser un factor positivo o negativo, dependiendo la situación que enfrentemos. En estos tres aspectos, la Gladius se lleva al podio, para bien o mal, como dijimos, dependerá la situación y el momento que enfrentes. El habitáculo o cockpit es de tamaño normal para lo que estas naves representan. Quizás podemos lograr una visual algo mejor en la Buchaner, pero podríamos catalogar ambas cabinas como correctas en cuanto a la visual con el exterior. A favor de la Gladius, es que podremos eyectarnos en caso de emergencia, dado que sabemos que la muerte en Star Citizen no será algo gratuito y evitarla siempre será lo mejor. La Buchaner no posee este asiento eyectable, por lo que nos veríamos comprometidos ante una situación de urgencia, y nos veríamos obligados a abrir la cabina, salir y alejarnos de la nave, por nuestros propios medios. Respecto a las velocidades que son capaces de alcanzar estas dos naves, podremos observar que en cuanto a lo que es la velocidad estándar o de maniobra, bueno, son casi iguales. Apenas es un 1% más veloz la Buchaner, por sobre la Gladius, diferencia que poco notaremos cuando nos mantengamos en bajos márgenes de velocidad. En cuanto a la velocidad final, la Buchaner supera a la Gladius y aquí lo hace ya más holgadamente, siendo un 7% más veloz que su competidora. Por su parte, la Gladius nos va a ofrecer una velocidad en saltos cuánticos, un 10% mayor que la Buchaner, algo no menor, si se trata de brindar asistencia de combate inmediata, y para llegar allí debemos ejecutar un salto. En cuanto a los costos de estas naves, bueno, podremos observar que de querer adquirirlas dentro del juego con créditos del mismo, la Gladius, nos va a costar un 4% más, pero casi a la inversa, si la quisiéramos comprar con dinero real, la Buchaner, pasará a ser más costosa que la nombrada anteriormente, dado que su valor será de 110 dólares, contra unos 90 dólares de la nave de Aegis Dynamic. Esto hace que la nave de Drake sea un 22% más costosa en la tienda de RCI. También será un 21% más costosa si la quisiéramos alquilar por el término de 3 días en Arena Commander. Llegando a la sección energética, y no menos importante, dado que de ella dependerán todos los sistemas de la nave, aquí vamos a observar que ambas mantienen una paridad absoluta. En ambas naves, con sus componentes de stock, se ocupa el 83% de energía de la nave, dejándonos disponibles solo el 17% de la misma, para realizar diferentes modificaciones o mejoras en nuestra nave. En cuanto al enfriamiento, bueno, no vamos a dejar de lado este tema, y vamos a visualizar en los gráficos que mientras la Buchaner ocupará solo un 28% del total de su capacidad de enfriamiento, la Gladius ocupará el doble de esta, llegando a un 56% de su capacidad total ocupada. Voy a destacar, que estos tipos de enfrentamiento pueden llegar a enfrentar naves iguales en cuanto a su rol o destino dentro del verso, o no tanto, y esto surgió dado que alguien me dijo ¿Por qué no enfrentas una retaliator con una eclipse? y a pesar de estar catalogadas en clase bombarderos, sus roles son diferentes, pero bueno, dijimos ¿Por qué no? Así que para quien nos hizo esa consulta, decirle a través de este video, que próximamente las estaremos enfrentando, cruzando los dedos y esperando que salga todo bien. También destacar, que la impresión dada aquí, no tiene por qué ser una ciencia cierta, sino más bien una guía global, para ayudar a todos aquellos que aún se encuentran indecisos, o quieren ¿Por qué no? interiorizarse un poco más en los diferentes datos estadísticos de las naves que encontraremos en Star Citizen. También aclararemos que estos datos, dado que nos encontramos en una etapa alfa, pueden modificarse un poco más o menos de cara hacia el futuro. Por lo que bueno, ha llegado el momento de elegir el ganador en esta batalla virtual estadística, y se nos hace difícil el tema de la elección. Ambas naves, ofrecen para un mismo papel, virtudes diferentes. Defensa, costo, maniobrabilidad y estilo, juegan a favor de la Gladius. Potencia de fuego, velocidad y tamaño, son virtudes de la Buchaner. Por lo que a pesar de a gusto personal, preferir la nave de Drake, con la cual somos como verdaderas moscas alrededor de nuestros enemigos, y si evaluamos todas las estadísticas, comportamientos y el conjunto de datos analizados, debemos dar esta batalla ganada a la esbelta y elegante nave de Aegis Dynamic, hablamos de la Gladius. ¿Y ustedes que piensan Citizens? ¿Cuál de estas dos hermosas naves tienen en su flota? ¿Cuál les gustaría adquirir? ¿Cuál prefieren? Bueno, díganos sus opiniones, déjenos aquí sus comentarios, que ya saben, como siempre, son muy bien recibidos. Recuerden que pueden seguirnos en nuestras redes sociales, que van a encontrar aquí abajo en la descripción del video. Si aún no están suscriptos, los invitamos a suscribirse. Recuerden darle a la campanita para que les llegue una notificación cuando subamos nuevo contenido. Espero que este video les haya servido, gustado y porque no informado. Y si llegaron hasta aquí, como siempre, muchas gracias. Y sin robarles más tiempo, nos vamos. No sin antes desearles, una muy buena vida a todos. Y si salen al verso, huelen seguros. Adiós. Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil